Nos vamos con nuestro segundo contenido. Iba a dar un pequeño break o receso, pero sé que vamos a trabajarlo de corrido, ¿no? Mucho mejor, ¿sí? Creo que va a ayudar de esa manera, para no perder la hilación. Perfecto. A ver, empecemos con los objetos de aprendizaje. Entonces, en primer lugar, ¿dónde vamos a encontrar nosotros ese objeto de aprendizaje? En primer instante, es un recurso en el cual nosotros tenemos que ir construyendo a la par, apoyándolo, acompañándolo al docente diseñador, en el cual va a estar detallado siempre en los kits, ¿no? De los kits que nosotros nos comparte el área. Entonces, las famosas plantillas, ¿sí? Listo. Que algunos ya lo conocen, pero para aquellos que recién estamos iniciando con este proceso de objetos de aprendizaje, en primer lugar, como podemos observar, es un recurso de una plantilla en el famoso PowerPoint. Ahora, este objeto de aprendizaje va a tener específicamente una estructura. Y para que no se vea solamente en las PPTs, les voy a mostrar la estructura que debe tener nuestros objetos de aprendizaje. Recordemos que los objetos de aprendizaje para el contexto de nuestro proceso de virtualización de contenidos es los recursos que van a enriquecer al proceso de experiencia académica de cada estudiante, específicamente con cada asignatura. La primera duda o primera confusión que muchos de nuestros maestros, al principio de diseñar, pensamos y mencionamos, quiere decir que, o creen los docentes que, porque es una PPT, lo primero, la primera confusión, ¿qué, señores, colegas, qué es la primera confusión que nuestros maestros nos dicen? ¿Qué creen que, qué información deben tener acá? Es que es el material de clase. Perfecto, señor Jorge, gracias. En primer lugar, el docente dice, ah, perfecto, las PPTs de clase las voy a copiar y las voy a pegar. Ya tengo, ya lo tengo listo, dice. Por parte sí, ¿no? Y en parte no. Específicamente sí, porque es un material académico que el docente puede reutilizar. Pero, ¿en qué parte no? Porque recordemos que estos objetos de aprendizaje van a tener que ser locutados. Esa es la diferencia o el plus que van a tener estos materiales. Quiere decir específicamente que se va a agregar el audio, la locución de cada docente. Y ahí empieza la disrupción de cada docente. Dice, yo tengo mis PPTs de 20, 30 PPTs. ¿Todas las voy a tener que locutar? La respuesta es no. El objeto de aprendizaje tiene que estar dosificado a un tema o alguna unidad que en el cual va a ser como una pastillita académica, llamémosle así. Usemos esa alegoría. Este contenido nos va a ayudar que enriquezca o especifique o pueda mejorar el proceso académico de un estudiante. Puede ser de un eje temático en específico o de una unidad en específico. La estructura que debe tener va correspondiente a la primera diapositiva. Recordando esto, que parece, este comentario que les voy a mencionar parece algo muy simple, llamémosle así. Pero para garantizar que nuestra calidad de recursos se tenga, debemos tomar en cuenta esto. Nuestras PPTs tienen un, le denominan unas cortinas de inicio y unas cortinas de cierre. Que en este caso simplemente es ese audio, ¿no? Ese audio que inicia la diapositiva. Entonces se dan cuenta que mi plantilla ya tiene al iniciar esto. Y a veces, muchas veces, usamos o lo borramos incluso. Entonces, lo cual no debemos hacer. Esto está al inicio y también, disculpen, al final. Entonces, eso es parte de garantizar la calidad de que todos se manejen uniformemente en el formato. Vamos con respecto a la estructura. La estructura demanda tener una introducción, un contenido que específicamente detalla en su consigna, que estamos hablando un máximo de 8 PPTs. Y eso es la introducción al diseño o a la información previa que debemos mencionar del docente, ¿no? Máximo 8 PPTs de contenido. Con tanto el inicio y la finalización, estamos hablando de 10, máximo 12 diapositivas. Puede oscilar, ¿no? Puede oscilar. Pero, perdón, Pero, debemos garantizar que sea esa cantidad. Entonces, justamente con esta cantidad, ya hacemos que el docente se dé cuenta que no son las PPTs de clase, sino las que tenemos que, ¿podemos reutilizar? Sí, pero dosificando los contenidos. Específicamente unas pastillitas para el diseño de estos objetos de aprendizaje. Tienen que contener menos texto o texto resumido. Deben tener imágenes, gráficos, organizadores de conocimiento, diagramas, etcétera. En el cual, justamente, la locución del docente va a enriquecer esa PPT o ese slide. ¿Sí? Perfecto. Seguimos con la estructura. Ya que estábamos en la introducción, el contenido o el contexto, nos vamos con algo muy importante. Y que debemos nosotros garantizar que todas nuestras PPTs tengan, después del contenido, de la teoría a la práctica. Es una breve explicación de una ejemplificación, un caso, una casuística, que de la teoría del contenido que se ha explicado en las diapositivas o en las slides anteriores, lo aterricemos a un caso real. Y los docentes expertos van a conocerán qué tipo de caso, ejemplificación, lo podrían detallar. También, finalizando ya la presentación, debe haber un cierre de conclusiones. El docente menciona, especialmente, que también puede ser por gráficos o texto, una conclusión de este material. Siempre acompañado también de una bibliografía, ¿no? De dónde se ha... Perdón. Se ha ido extrayendo la información para este material. Hay un recurso que nosotros, hasta el proceso anterior, a algunos no se ha ido desarrollando, que viene a ser una trivia, llamémosle de esa manera. Son preguntas en el cual van a tener muy parecidos, si nos damos cuenta, van a tener el mismo contexto de la creación de nuestras auto-evaluaciones, que específicamente tenemos el enunciado, la alternativa correcta, tres alternativas distractoras, y una retroalimentación, ¿no? Esto va a garantizar que este contenido se vuelva mucho más interactivo, como lo vamos a ver en estos momentos, cómo se va a ver, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta. Y siempre debe estar cerrando con la última diapositiva. Si se ve, es un pequeño video. Y también, como les mencionaba, se cuenta con un cierre, una cortina de audio de finalización. Bueno, nosotros, cuando diseñamos este contenido con los docentes expertos, vamos a garantizar tener este recurso en documento en el formato PowerPoint, tal cual como está, agregando, obviamente, el audio. Y para algunos que no conocen, muy rápido nos vamos a la pestaña, por ejemplo, en la pestaña de inicio, nos vamos a insertar, audio, y en audio nos vamos a la opción de grabar audio. E inmediatamente va a salir esta herramienta. Le damos, le clickeamos en grabar, y va su temporalizador, ¿no? El conteo del audio. Aceptamos, y ya está nuestro audio. Específicamente, lo ubicamos también en la parte superior. Después, nada más, de nuestro material de audio, de la cortina de audio de inicio. Y listo. Eso es todo. Eso es todo lo que tiene que hacer el docente para el desarrollo. ¿Sí? Perfecto. Ahora, adicionalmente, en nuestro proceso de trabajo, también hemos adicionado, o sea, adicionado, un proceso de tener una estructura, o sea, vamos minimizando esto. Ya hablamos que tenemos ahí los objetos de aprendizaje con su estructura, que ya lo acabamos de detallar. Nos vamos ahora, que nosotros debemos entregar nuestras PPTs en un paquete SCORP. En primer lugar, ¿qué es un paquete SCORP? El SCORP es un formato, llamémosle un formato estándar de contenidos en e-learning. en el cual, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes versiones, por ejemplo, de Word. Y se puede abrir este archivo de Word en Word 97, muy antiguo, hasta el día de hoy, las diferentes Word que tenemos. Y se abre sin ningún problema. La famosa compatibilidad. Igual, el SCORP es justamente un formato estándar de visualización de contenido, pero a través de e-learning. A través de plataformas, ¿no? Como la famosa plataforma de nuestras aulas virtuales, que es en base a LMS. ¿Sí? Entonces, para ello, nosotros tenemos que instalar un pequeño complemento que se llama iSpring. No se preocupe que justamente ya con el área respectiva nos van a dar una sesión muy, muy precisa, exacta, de cómo descargar este complemento, cómo utilizarla. ¿Sí? La idea de en este momento es darle una información general. Cuando nosotros instalemos este complemento en nuestras máquinas, en nuestras PC, laptop, etc., va a aparecer esta pestaña, iSpring, en el cual nuestro documento, nuestro archivo, en PowerPoint, como el que mencioné, que debemos tener toda nuestra estructura de los objetos de aprendizaje, nos va a dar la posibilidad de utilizar una plantilla, la que estamos viendo, ¿no? Una plantilla en la que la universidad maneja de una manera estándar, ¿no? Es parte de la configuración. Y posteriormente vamos a poder exportar el formato. Imagínense que esta, o en este caso, tenemos la posibilidad de exportar a través de un video. Pero nosotros vamos a exportar a este paquete Scrum, específicamente para la plataforma LMS. Y como ven acá, vamos a poderlo publicar. Y para ello, nos va a devolver, nos va a devolver el recurso en un paquete, y si lo damos en términos de informática, en una carpeta comprimida, el archivo, el paquete Scrum. Este paquete de Scrum va a poderse publicar, ya el área de plataforma va a poder publicar este contenido. ¿Y cómo se va a ver? ¿Cómo se va a ver? De esta manera. Este recurso, Scrum, en el aula virtual, se va a ver de esta manera. He sacado un ejemplo, en este caso, de una asignatura de ingeniería web. Y, César, ¿y cómo se ve en el aula virtual? Miren la importancia. Por ejemplo, aquí he cogido un aula, en el cual vamos a la unidad 1, que era justamente, el estudiante va a poner acá, Entrar, y ahí está. Listo, ve, justamente lo que hemos ido construyendo. En este caso no se va a escuchar, porque no lo he compartido con el audio, pero está pasando esa cortina de audio principal. Y listo, y así continúa. ¿Ve? Perfecto. Entonces, esto viene a ser nuestros objetos de aprendizaje. ¿Sí? Y ya mostrándoles, en este caso, cómo va a quedar el resultado final. Entonces, la importancia de que se tenga todo nuestro material en la estructura que nosotros hemos previsto. ¿Sí? Perfecto. Con los objetos de aprendizaje, no sé si habrá alguna duda o consulta, por favor. Sí, Jordan, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Una consulta, sí. Con respecto al objeto de aprendizaje, señalaste que al finalizar, bueno, al iniciar, no, más que nada al finalizar había una animación, ¿no? Que era, me parece, una animación de cierre, en el cual hay falsificaciones que había un audio, ¿no? Este audio que está a finalizar el objeto de aprendizaje tiene que estar agregado por el docente y viene de forma estandarizada por la plantilla de objeto de aprendizaje. Ah, ya está en la plantilla. Pero recordemos que esta, este, llamémosle audio, tanto de inicio y de cierre, disculpe, acá está, tanto de inicio, que estas, estas, estas cortinas, llamémosle así, de audio, recuerdo que están en el inicio, solamente es un, un audio, un, una secuencia musical. No es, no es, por ejemplo, dar la bienvenida, por ejemplo, nos damos la bienvenida al objeto de aprendizaje, no, no es un audio grabado de esa manera, solamente es una música, en otras palabras. Esta cortina es una cortina musical. Ya viene, que ya viene en el, en la PPT. Pero recordemos, ¿no? Que es una cortina musical, no es un, un preámbulo inicio, de inicio, de cierre, locutado en, en un texto, en un contexto de, de material. No sé si podría ir a tu consulta. Claro, claro, perfecto, sí te entendí. En todo caso, como hemos trabajado, en mi caso he podido participar ya en algunos procesos, sí, este, se va a seguir, este, colocando por parte del docente, por ejemplo, una bienvenida, como usualmente se hace, ¿correcto? Sí, efectivamente, ¿no? Para que enriquezca el inicio, la previa del, de la, del objeto de aprendizaje. En el cierre es necesario porque ya tiene sus conclusiones y bibliografías. Entonces, en el, en la final, en el último PPT, ya es una cortina solo de audio. Nada más. Lo que no se sugiere es cierre. En el cierre será, en la conclusiones, y o puede ser en la bibliografía. Pero yo sugiero en la conclusiones. En el inicio, en la PPT de inicio, sí, ¿no? Tenemos la cortina de, de audio musical. Aquí adicionamos, sí, el, el aporte del docente, ¿no? Una bienvenida, una previa al contenido. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo. Por ahí tenemos otra consulta, Jesús, y luego, Verónica. Sí, entonces, me queda claro de que en esta oportunidad ya están agregando un audio, ¿verdad? Un sonido de inicio a la cual el docente tiene que hacer una introducción breve en esa misma diapositiva, ¿verdad? Efectivamente. Ya. Ahora, entiendo yo, quizás no está de más, entender de que el docente no haga mención a una presentación personal. Es decir, yo, docente, doctor, en tales cosas, soy el asesor. O sea, muchas veces me ha pasado de que a veces el docente quiere ponerle su propia marca a la presentación y entiendo yo que no es esa la idea, ¿no? Efectivamente, eso es exacto. Y es una información y te agradezco por hacer hincapié de ello. Este documento, recuerden que va, nosotros tenemos la particularidad de ser multimodal, ¿cierto? Entonces, quiere decir diferentes modalidades, incluso multisede. Estos recursos están distribuidos en nuestras cuatro sedes. Entonces, el personalizarlo no es necesario y no se debe hacer. ¿No? Tema, del tema principal y de la asignatura. No se contempla la unidad, no se contempla la semana y mucho menos la personalización del docente, ¿no? Ninguna credencial. Ya la credencial de los docentes va en la guía. Perfecto. Verónica, si tenemos una consulta. Hola, hola, Verónica, ¿me escucha? Hola. Este, los profesores a veces son un poco reacios a hacer las grabaciones. Muchas veces y a pesar de que uno les dice que las diapositivas tienen que estar acompañadas con su voz, etcétera, les es difícil y tarda muchísimo en agregarle la voz. Por eso yo recomendaría que en el, cuando les manden la, la indicación de que para que sean diseñadores a la hora de hablar de objetos de aprendizaje pongan específicamente que son objeto de aprendizaje con audio para que lo tengan claro y este, porque algunos profesores me han dicho no, pero es que no dice audio, que no sé qué y a pesar de que yo les he dicho. Eso es uno. Y la segunda cosa que ya me ha pasado dos veces, una vez que la profesora súper linda, súper cumplida, además con un material súper bueno, aprendió muchísimo sobre política energética, pero tenía una voz muy mala para hacer las grabaciones. Realmente, inclusive yo se la mandé a Joshua para ver si la universidad podía arreglarlo y la verdad es que no había forma. lo que yo tuve que hacer es escribir todo lo que la profesora dice y pedirle a alguien que hiciera la grabación porque la profesora tenía problemas de dicción, de respiración bastante importantes y yo supongo que hay profesores que no tienen una voz muy clara para poder agregar el audio y tendríamos que ver, hacer un plan para ver cómo podemos resolver este asunto porque creo que tiene que salir como dicen de muy buena calidad, ¿no? Y la segunda cosa que yo he tratado de bajar este ice cream para poder hacer los PPTs y la verdad es que me aparece algo que dice que puede dañar mi computadora, voy a esperar a que nos enseñen exactamente cómo se baje y cómo se utiliza, pero mi computadora tiene una buena capacidad para exportar y exporta los videos en MP4 con muy buena resolución y yo no sé si por una cuestión de imagen de la universidad tenga que hacerse con este programa que ustedes dicen, ¿no? Es solamente para contar esas tres cosas. Perfecto. Ok, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, por ahí me gustaría que pueda tomarse en cuenta el estimado Joshua o Alejandro en el cual en el listado de los materiales ahí se detalle, ¿no? A la hora que mandan los correos que se ponga audio, ¿sí? Y bueno, sí, recordando un poco por ahí un docente que al final, al final que habíamos quedado dejar el recurso al último por la naturaleza del recurso, salió con la información que nunca se le dijo y no dicen el correo con audio. También me pasó. Entonces, sería una buena un buen aporte, ¿no? César, si me permites hacer un aporte, por favor. Sí. Sí, dale, dale. Sí, César, bien, mire, lo primero aclarar un detallito, sí, creo que no es novedad de justo lo que comentaba Verónica, de creo que tanto tú, yo y bueno, cualquiera de los que hemos sido diseñadores instruccionales y ya tenemos algún tiempo trabajando en esto, hemos observado que sí, puede que suceda. De 100 profesores, de repente uno, muy, muy difícilmente, ¿no? Casualmente, la docente con la que trabajó, le tocó trabajar en esa oportunidad a Verónica, fue una docente que también trabajó con Lisbeth y la profesora es, me parece que su, tiene el dejo italiano, ya, y era muy complicado tratar de llevarlo, tratar de conseguir una voz clara y aparte de que también parece que tenía temas de audio y todo ahí y ya no se pudo hacer. Muy rara vez ocurre ello, de todas formas, igual, si ocurre, ya estamos viendo al interno con el equipo alguna posible solución a ello y sobre todo facilitar el trabajo de cada uno de ustedes. No, no se había dado con, con tanta dificultad como le sucedió a Verónica, pero sí, ya estamos trabajando en un plan para poder evitar ese tipo de situaciones, eso es uno. Y dos, respecto al programa con el que van a trabajar que es el iSpring, se les va a compartir la carpeta que va a contener el instalador y que obviamente ya ha sido testeado, ha sido probado en cada uno de los equipos, particularmente de todos los miembros del equipo, todos hacemos esa conversión al formato SCORM, ¿por qué? porque es un formato con el que se está trabajando, se ha estandarizado y se mantiene para todo el tema de virtualización de contenidos. Ahora, el motivo de trabajar con ese formato SCORM es porque nos va a ofrecer cierta interactividad que no nos ofrece el trabajar con un video. De todas formas, yo sé que en el camino van a haber muchos detalles que vamos a poder observar. Desde ya se los digo, surgen miles de cosas en el camino, nosotros en el proceso de planificación explicamos mucho, pero en el camino van a aparecer distintos detalles. Igual, César está explicando de manera genérica y cuando lleguemos al caso en específico, ahí de repente vamos a tener que trabajar uno a uno con cada uno de ustedes. Pero lo que en este momento les comenta César es lo que sucede para todos los casos. Bien, solamente eso quería aportar César, más bien, muchas gracias. Josh, para redondear lo que mencionas también, dentro de la solicitud y eso estaba saliendo en el correo, se les pide por lo menos un objeto de aprendizaje locutado. O sea, el mínimo es uno. Después van a tener otras opciones como infografías, opciones como mapas conceptuales, que pueden trabajar como parte de los, de la parte de los recursos a trabajar con los docentes, multimedia, y en total son cuatro que solicitamos, pero por lo menos de esos cuatro uno tiene que ser un objeto de aprendizaje. Ya hemos especificado eso en el correo con mayor claridad. Igual tiene que ser claro también para el docente. Entonces, evalúen también, se escuchan al docente y pueden ir dándose cuenta, ¿no? Si da para ser cuatro objetos de aprendizaje locutados o solo trabajar uno por cómo es la dicción, por, y eso lo pueden ver en las reuniones que van a tener con ellos al inicio. Listo, Dios, gracias. Perfecto, listo, muchísimas gracias por los aportes y recomendaciones también. Listo, entonces, finalizamos con esto el cierre de, del material de recurso, perdón, el objeto de aprendizaje.